Hola, ¿qué tal? Con esta cara vuelvo aquí a grabaros un vlog a ver si me da la vida y a ver si puedo hacerlo medianamente bien. Pues resulta que estamos organizando un shooting de Flamenca, me acabo de dejar el codo. Os voy a contar todas las cosas que estamos haciendo para organizar este shooting, para que veáis todo el trabajo que detrás. Con un dossier, bueno, súper currada, que os enseñaré algunas de las cosas luego, pero además de todo eso, pues la preparación física. Diréis, preparación física, no, no me estoy preparando el maratón, pero por ejemplo hoy voy corriendo ya a ponerme las unias para tener las manos bonitas, así que os voy a contar. Bueno, pues ya he terminado de ponerme mis maravillosas uñas y me voy al centro que me voy a probar unos trajes, así que ahora os sigo contando. He conseguido llegar al centro y aparcar, que es el perdón, y voy camino del estudio de la atelier de Mario Valladares para hacerme mi prueba de uno de los trajes que voy a llevar el domingo. Así que, una de las cosas que os quería contar es que ya no es solo el hecho de, o sea, que no es tan mono como va a hacer tu prueba, ¿no? Es que voy a enseñar a ver qué puedan, qué tal, tengo que probar el traje, a ver si me está bien, y ahora os voy a ir enseñando todo, ¿vale? La temporada, vamos, la dejo a conmigo, la gente, pero porque aparte necesito descansar y a ver si puedo comer algo que todavía no he comido. Por cierto, que parece que soy otra persona que ya hoy maquilla de eso, que no me van a ver el coche de maquillarme porque, hombre, tampoco voy a estar una todos los días con la cabeza de muerta que tengo, porque digo yo, mira que ahora me estoy cuidando la cara todavía mucho más que nunca, y justo la semana del shooting me lleno de granos, venga, está bien. Pues estoy ya en el atelier de Mario, que es que está súper bonito, pero os lo voy a enseñar solo un poquito, porque hay una colección nueva que no os puedo enseñar. Mirad, qué guay, el probador, ese traje se lo puedo enseñar porque yo sé que ha salido. Una máquina antigua de estas que me encantan ahí, mirad qué bonito, ¿eh? Buenos días, bueno, pues estamos aquí a dos días del shooting, bueno, estamos, estoy aquí sola en casa para que veáis que quería enseñaros un poco. Bueno, aquí tengo una perrilla por aquí, por aquí hay otra. Estoy desayunando, y que no solo es lo que os decía ayer, no solo es hacerse fotos y tal, sino que tiene un trabajo detrás súper grande. El mundo sí, el preparado, súper currado que le ha hecho mi Ana, que es un amor, que ahora os lo dejaré aquí. Todo pues con todo lo que habíamos hecho el año pasado, y con las ideas de este año, ¿no? Así que con nuestras fotos, es que mirad qué fotos tan chulas que quedaron el año pasado, ¿sabes? Son geniales. Es la vida. Es fotos de cara, el traje que vamos a llevar, y voy a añadir las fotos de allí de Mario. ¿Sabes? Porque os hagáis una idea más o menos de que no va solo con un... Venga, elegimos un vestido y ya. De hecho, ahora os voy a enseñar una cosa muy chula. Son todo como es. ¿Cómo es esta foto? Se trata de una iniciativa colaborativa entre profesionales del mundo de la imagen, belleza, no de bloggers. Entonces, para mostrar la belleza real, nos alineamos con el movimiento internacional body positive. Un movimiento que busca la aceptación del cuerpo tal y como es. Entonces, pues, para que veáis que va muy en la línea de todo lo que os hablo yo siempre, ¿no? De sentimos guapas en nuestra piel, de edades, de cuerpos distintos y tal. Una de las cosas muy chulas que os quería enseñar es esto que se llama mood board, ¿vale? Que es como una especie de collage donde se han ido subiendo, pues, fotos de inspiración para coger ideas. Por supuesto, nada de copiar, sino, pues, nos gusta a lo mejor los pendientes o la forma de la foto o ideas de moños o ideas de cómo llevar al tal. Los estilistas, los fotógrafos, los maquilladores y todo para poder ir teniendo ideas de esto. Team Flamencas Reales, que como veis por aquí, estamos aquí hablando todo el rato de... Pero bien, entrando a las otras cosas. Todo el rato de las cosas que nos hacen falta, tal y cual. Y para que veáis que tenemos ahora mismo 15 participantes. O sea, 15 personas se compone esto y algunas más que no están por aquí, pero que también hacen otras cosas. O sea, es un trabajazo. ¿Vosotros sabéis cuando la suerte no te sonríe? Pues así estamos. En serio, los sufrimientos que trae esto... Yo a veces me pregunto si están pagados o no. Ahora os voy contando un momentito. Para mí una idea, esto es el máximo movimiento que puedo hacer porque he tenido un pequeño accidente laboral a menos de 24 horas para las fotos y voy coja, venga. Lo estaba diciendo, aquí vamos mi querida, mi amor, que es otra de las participantes del shooting y yo al recoger los trajechos, la coja, que no sé cómo voy a recoger más, pero aquí vamos. He encontrado una pose en la que no me duele y es con la rodilla un poquito para arriba y esa pose queda muy bien el traje de flamenca. Y esa voy a usar. En serio, o sea, me río, pero de verdad que tenemos ganas de llorar porque lo que os decía, o sea, si hay miles de millones de cosas que pueden salir más, pues están saliendo todas. Así que vamos a ver si mañana el tiempo nos acompaña o no y mientras tanto nosotros vamos a seguir con los planes para adelante. Así que ahora os sigo enseñando el resto del viaje y de las cosas que vamos a hacer. Tenemos suerte, tenemos suerte. La suerte está cambiando. Hemos aparcado en el centro de Sevilla sin pagar un sábado por la tarde que acaba de dejar de llover, que está el centro en peta y dos gente más aparcado sin pagar y después de nada muchas vueltas. Esto ha sido increíble. Esto ha sido increíble y esto es un preludio de que mañana van a ir las cosas. Y ahora vamos por los trajes. A ver qué hay. A ver, a ver lo que tenemos. Aquí Chivo la tía, coge un paraguas, gran señora, y voy por el centro con el paraguas. Miriam está ahí influenciando un poco. Se encuentra en petaíto de gente. Aquí sale solo un ratito y ya estamos llegando al estudio de Mario que vamos a recoger a ver si mi traje y a ver si hay guapo a Miriam. Miriam, anda para adelante, mirad. Este es el plan, ¿vale? El plan es sábado. El plan es que esto pesa como un muerto, ¿vale? Y el plan es que cuántas horas falta para el shooting y todavía no tenemos todos los trajes. No, es que faltan 12 horas. 12 horas. Faltan 12 horas y por ahora todavía nos falta un diseñador que recoger. La gente viene de boda y nosotros vamos recogiendo trajes, ¿por qué no? Que sí, que las fotos quedan muy bonitas, que todo es muy bonito, pero esto tiene un trabajazo detrás que no está apagado, pero para. ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? ¿Y cómo más estás? Cuéntanoslo. Cuéntaselo a mi verde. Puedes decirlo, ¿no? Si YouTube no lo censura. Mirad que traje más bonito. Se van a llevar unos trajes tan bonitos de aquí. Y yo, como estoy gorda, ponlo ahí también, y es linda, pero eso lo que es, a los gordos no hay que ver. Os voy a enseñar una mirada que bonita, ¿veis? ¿Ves eso para esta barriga gorda de aquí? ¿No? ¿Pastas piernas acá? Tampoco hay. ¿Pastas secas? Tampoco hay. ¿Por qué? Eso es lo que pasa. Pero da igual, porque yo estoy muy contenta con este traje que llevo ahí, que ya lo veréis. Vale, no hay luz, pero, o sea, somos un mar de volantes metidas que vamos a tener que coger un taxi para llegar a nuestro coche, porque esto, todo esto son volantes por todos lados. Bueno, mirad. Buenos días. Hoy es el día de... La mía es la misma, más o menos. Hombre, eso es lo que tiene. Un poquito de cremita. ¡Ay! Me duele. Aquí estemos esperando a otro de las integrantes de Flamencas Reales, y mientras os voy a enseñar, llevo aquí una bolsita ahí preparada para el shooting, que llevo algunas cosas que quizás usemos en la editorial, de españolitos supermonos, un par de cinturnos que me hacen falta para mí, que no llueve esta karma ahí con el bajillo. Esto que es para quitar las pelusas por si nos hace falta. Cosas básicas que uno usa. Luego, por ejemplo, llevo aquí esta bolsita, a ver si la puedo abrir. ¡Oh! Carmen, no, me llora. Y en esta bolsita, por ejemplo, pues he hecho cosas superimportantes, algunos pendientes, una cosa superimportante que son alfileres, imperdibles, pegamento, no sé por qué, pero por si hiciera falta, unas tijeritas, luego llevo champú en seco por si a alguien le ha salido una mejita de grasa en el pelo. Llevo unas toallitas desmaquillantes también, así, cositas que necesitamos más o menos para usarlas. Y aquí está la Carmen también influenciando porque ella también va a hacer un vídeo, así que ya os dejaré por aquí su canal de YouTube para que lo veáis y veáis su blog y su vídeo que va a hacer sobre el shooting. Y mis pelos. Y sus pelos. Oye, pues yo te veo un toque ahí como Audrey Hepburn, que me encanta, ¿eh? Bueno, y a ver, mirad, mirad, mirad lo que hay liado por aquí. Y ahora vamos al otro lado. Oy, oy, oy. Oy, pero mirad que Carmen tiene un malete arancano que nos cabe todo. Eso cabe... Pero lo traje de María María. Ah, que está en casa de Ana. Es verdad. Bueno, pues entonces cabe todo aquí. Yo, como estoy coja, me estoy librando. Otra cosa muy importante que no sé si os habéis dado cuenta que llevo algo como súper abierto. Siempre intento llevar para los shooting porque ahora para maquillar y tal, para luego, cuando te vas a quitar la ropa, no tener marca, que sea fácil de quitar y todo eso. A lo mejor aquí no acabo de enseñar un cacho, no lo sé. Y también pues llevo medias y zapatillas. Para eso, bueno, llevaba aquel que sería la marca para un lado. En este caso con Flemenca no se vería. Pero es súper importante que tengáis en cuenta si vais en una serie de fotos y lleváis por ejemplo las piernas al aire, las marcas que se tienen, y ese tipo de cosas luego quedan muy feos en las fotos, hay que retocarlo. Y entonces es súper importante intentar llevar cosas que no dejes marcas. Kit básico para reductor de jera, colágeno, ampolla flash y tortadaso con jamón. Y llegamos a la hacienda que quería haberos grabado antes, pero no puede ir. Aquí se ve que es la hacienda al Yamaná. No exento de polémica y drama, porque ya sabéis que esto es un drama, hemos conseguido llegar al salón y estamos ya montando, os voy a enseñar un poquito lo que se estamos montando. Aquí, mirad, esto es profesional, profesional, con nuestro área de luz. Aquí está Óscar montando todos sus chismes, yo aquí poniéndomelo el potingueo. Mirad, hay más chismes y ahora falta el fin peluquería. Por aquí está Antonio que va a hacer el making of. Un poquito del ambiente del shooting por aquí. Ahora os voy a enseñar todas las cosas que hay por aquí. Miriam ya está maquillándola también. Se puede ser más pro que Ismael, mirad, mirad, mirad. Sus horquillas ahí marcadas con la tijera, que me gusta. Ya está maquilladita, ya está aquí mi Karo con el pelo. Mirad, qué tropical me he puesto. Estoy guanita, guanita. Bueno, ahora ya cuando tenga todo el resultado vuelvo a enseñarme cositas. Aquí está una ya maquillada, pero mirad, una, dos y tres. Tres para mí. Estos son el equipo del estilismo. Bueno, ella es que es polipacética de luz. Y entonces, mirad, una polipacética de todas las flores. Vamos, todos ni los Óscar no hacen estas cosas. Pero es igual. Bueno, pues ahora estamos con el cambio de look. Estamos cambiando el maquillaje. Bueno, estamos cambiando aquí mi cariño. ¿Veis? Ya nos hemos hecho la primera foto. Y ahora voy a intentar el siguiente que me graben mientras que se tomo la foto. Para que veáis el momento de mi Ángel aquí diciéndome diva, divina. Y esas cosas me siento yo como... Y mi cabal de Miracarme. Sientiéndome yo la Kardashian. La Kardashian fue mi siempre. Aquí estamos con el equipo del estilismo. Estamos viendo los cinturones que me traje por suerte. Es normal que me llame. Y me ha decidido hacer un aire trópico. Además de verdad. Que te sientas genial. Te sientas genial. Y ahora estamos decidiendo a ver con cómo nos ponemos los cinturones. Porque esto es, ¿por qué lo vamos a poner aquí? Para que marque la cintura y le hagamos la cintura de carrelos de arena. Porque eso es muy importante en general. Porque esa es la silueta a la que se tiende. Poner aquí abajo. Por fin, eso es lo más. Para que le ponemos aquí. Oye, Ana, pues me gusta mucho con ese pañuelo, ¿eh? Para cuando se cuida. Tran, ya puedo ser tuya. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Hola, Lucia! ¿Eh? ¡Hola! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No te voy a dejar pasar! ¡Voy a dejarlo a tener el tiempo! ¡El niño le digo todo! ¡No se va a grabar! ¿Cuál es la foto? ¡No, la reza no le compró! ¡Felizamos a tu amor! ¡No! ¿No se graba? ¿Cómo la verdad? ¿No se graba? No, no, no me lo he encargado. ¡No se graba! ¡No vamos a tomar! Bueno, estas son las caras y las horas que hemos terminado hace un ratito, vamos a comer algo porque no hemos almorzado ni nada, y ha sido muy guay, nos hemos pasado súper bien, pero bueno, el tiempo ahí nos ha echado un poquito de lata y tal, y nada, espero, de todas formas, os dejaré aquí también los enlaces a los posts y a todos los que hemos participado y tal, y si os ha gustado este vídeo y queréis que hagamos algo más vlog y ese tipo de cosas, pues suscribiros, darle a like y todas estas cosas.